Pero madre mía chicos, si es que habéis llegado a 20.000 likes en nada de tiempo, yo te juro, yo te juro que estoy alucinando En fin, episodio número 2 sigue activo evidentemente este sorteito de una Nintendo Switch versión Pokémon Espada y otra versión Pokémon Espada y Escudo Si es que habéis dado los likes tan rápido que es que Siri, Siri sigue estando ahí, ¿qué pasa? Siri, ¿tienes hype por Pokémon Espada y Escudo? Mi hermana dice que sí En fin chicos, no me quiero liar más, 20.000 likes y nuevo episodio, no digo nada y lo digo todo Dentro vídeo Muy buenos días a todos, soy Fulagro y bienvenidos a Pokémon Espada, bienvenidos aquí con esta grande etima serie Episodio número 2 En fin compañeros, continuamos con la maratón de vídeos, cada 20.000 likes hubo una nueva parte de este grandísimo juego Por fin estamos en la octava generación, madre mía, vaya el primer episodio fue codiamente épico Y ahora tenemos que contarle a nuestra mamá ¡PLAM! ¿Qué pasa? Espera Fulagro, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, el gulu! Mira, la cerca se abierta y el gulu que estaba ahí también Bueno, y el gulu que estaba ahí, perdón Hostia, se ha ido para allá chicos, eh Se ha ido para allá Antes no para meterle placajes, no se habrá colado dentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso La neta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas Para colmo, después la cantaron las 40 Pero, ¿qué hacemos, Fola? Eh... Tenemos que ayudarlo a muerte Lo mismo digo, en situaciones como esta lo correcto es hacerlo incorrecto Hostia Lo joder Paul, el filosófico compañeros No se hable más Fola, démonos prisa Ok, hay que ir para allá Vamos a muerte A muerte, eh Vale, pues nada, mi madre Eh, que el bosque está por ahí Vale, tranquilo, Paul Tranquilo, joder Déjame en paz Mira cómo se ve el battle free Vale, vale, perdón, 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 perdón Venga, va Ok, vamos para allá ¿Qué pasa, Paul? Vámonos, vámonos ¡Arreando a Fola! Tenemos que salvar a ese Pokémon Vale, vale, vale Vamos para allá, chicos Adelante Oh, oh Bosque Oniria Hostia ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¡Ah! Es precioso ¿Qué pasa, Premo? ¿Dónde estará ese dichoso Golú? Vale Golú Golú, ¿dónde estás? 9-3 en un mudbre ¡Ah! Qué chistaco Con esta niebla Tenemos que encontrarlo cuanto antes Vale, chicos Hay que ir para allá, eh Vámonos ¿Pokémon de ruta? Oh, oh ¡Primer! ¡Pokémon de ruta que es! ¡Ah! ¡Squuboved! ¡Nuevo Pokémon, compañeros! ¡Ahí está! Tipo normal Si la memoria me falla Pistola de agua a muerte Y vamos a levelear, chicos A levelear Ya sabéis que no estamos en loca Así que no hace falta atrapar el pie Porque cuando ruta De hecho es que no tengo Ni siquiera Pokéballs para atrapar Así que shit happens Así que nada Pistola de agua Y ya está Los combates son bastante rápidos, eh Hay que decirlo todo O sea No por ser 3D, etcétera, etcétera Los combates iban a ser más lentos Sino que son Igual de rápidos ¿Os habéis dado cuenta, eh? Vale, bien, 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 bien Además, combates aleatorios No como en Pokémon Let's go You know, Mapua Dios, qué guapo está Que te acercas Mira, mira Puedes ir lento, eh Qué guay eso ¿Qué pasa, Premo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Premo? Te has portado como un verdero campeón Sober A ver, sana, sanita ¡Hostia! Que me cura el Pokémon ¡Listo, que listo! Y ahora adelante No he perdado más tiempo Vale, 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 vale Ok No hay que perder más tiempo, chicos Así que venga Adelante ¿Más Pokémon? Oh, sí Oh, sí ¡Segundo Pokémon! ¡Y es... ¡Oh! ¡Oh, Rocky D! Ahí está Esta es la pre-evolución de Corvina Tío, 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 tío Me cago en la cuna Tío, tío, tío Tiene nerviosismo No puede tomar vallas O no puedo yo mejor decir tomar vallas Pero da igual De una pistola de agua Yo creo que le mato Es nivel 2, ¿no? ¿Le mato? ¡Madre mía! Sobel va a ser dios, eh Sobel va a ser dios Literalmente Literalmente Bien, Sobel Me gusta tu rollo, Premo Me gusta tu rollo, hermano Por cierto ¿Cómo puedo...? A ver, un momento, un momento, un momento Vale, Pokémon A ver Ahí va Sobel ¿Datos de Sobel? A ver, ahí está El número de la ID Pin, 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 papán Vale Ataque especial 15 Vale, muy bien Vale, me ha salido bueno en velocidad Y malo en ataque Bueno, es lo que hay que quieres que te diga Tampoco, o sea, shit happens Madre mía La luz, la luz, la luz Ahí está Vale, vale, perfecto Ok Me ha salido bueno en velocidad Así que va a ser un Pokémon rápido de huevos, eh Aquí no hay en plan un objeto oculto y nada No tiene pinta Así que ahora sí que nos vamos ¡Oh! Hostia, ¿qué ha sonado? ¿Qué ha sido eso? ¿Un grito? ¿Qué ha sonado, tío? What the fuck? ¿Hola? Vale Otro Pokémon Tercer Pokémon Que es Otra Skawobet Que es el Rattata De la generación Wow Tío, tío, tío Me quiero, me quiero Qué ganas tengo, tío De seguir jugando Y jugar y viciar Viciar hasta la muerte Tengo un bazo de ganas Te lo juro, eh Tengo un hype increíble Vale, placaje a muerte Bueno, venga, a ver No más, crítico Me quita Nada, 3 PS, chicos No he visto la defensa Que tiene Sobel Pero creo que tampoco Tiene una muy, muy mala defensa Y eso al fin y al cabo Es bastante bueno, eh No te lo voy a negar Es bastante, bastante bueno Vale, venga Pokémon gana puntos de experiencia 19 puntos de experiencia No he subido al 8 todavía No pasa nada No pasa nada Continuamos Vale Ha habido como un lobo, eh No me jodas que está el legendario aquí Es un lobo, ¿no? No quieren pensar O qué le puede pasar a ese gulú Vamos, Fola Vale, 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 vale Vamos, vamos Yo voy, yo voy a muerte Come on, boa Come on, boa Hostia, no se ve un pimiento No veo nada ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Hola? Esto ni ha hablado un poco de Yuyu Y sé que de sobra no deberíamos estar aquí Hostia ¿Hola? ¿Hola? ¿Mas boys? Dios El legendario What the fuck ¿Pero qué? Episodio 2 Zamazen Zazian, perdón Ziaan ¿Qué? ¿Combate? Es ¿Qué? Le falta media oreja ¿Qué es ese? Es mi signo, tío No tiene nivel ni nada Esto nunca me ha pasado Luchar Pistola agua A tomar por culo Sobre el pistola de agua Es un espejismo El movimiento no puede ¿Qué? Eh El movimiento no le ha hecho nada ¿Qué? Pistola de agua Vamos Vamos Golpea, golpea No le hace nada, tío Es como si fuera un espejismo No parece haber tenido ni efecto ninguno What? Vale Ha hecho niebla o algo así Fula, no veo nada ¿Estás bien? Eh, no No estoy bien ¿Qué está ocurriendo? Eh, no voy a huir Pistola de agua Muerte Yo al pistola de agua Pum Vale, no le está dando, eh Dios, 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 Dios Más niebla todavía No veo nada, chicos No se ve nada No veo nada, eh ¿Qué es esto, tío? ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones está corriendo aquí? Hola Hola, buenas tardes Vale Pero la mochila la sigo teniendo, eh Ese pedazo de mochila ¿Qué coño ha ocurrido, tío? ¡Paul, Fula! Hostia, Leonel Leonel ¿Cómo te has apañado para llegar aquí Con lo malo que eres para orientarte? Vaya Bonita forma de darme las gracias Con lo preocupado que me teníais He venido a buscaros Porque llevaba una eternidad Esperándoos Ahora que me acuerdo Habíamos venido a rescatar a Gulú ¿Dónde está? Ah, vale Está ahí con Charizard Vale, vale ¡Uuuu! Estás sano y salvo No te preocupes Aunque cuando lleguéis A que cuando lleguéis Estabais todos inconscientes Mira que adentraros aquí Sabiendo que está prohibido Y es peligroso Ha sido una tremenda Muestra de valor bien hecho ¡Buf! ¡Joder, bien hecho, macho! ¡Casi muero! Ese legendario, tío ¿Por qué no se estaba... No nos atacaba? Es como que Estaba dando más y más Y más niebla No entiendo ¡Buf! Parece que al final La cosa ha terminado bien, Fula Al menos no nos hemos tenido No nos hemos metido En esa niebla de mil pares de narices Ni les hemos luchado Contra ese pocón misterioso Para nada ¿Un pocón misterioso? ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era Pero impresionaba solo de verlo Tenía pinta de ser súper fuerte Y lo más raro Es que ningún movimiento Parecía afectarle ¿Qué lo traspasaban, dices? Quizá los rumores sean ciertos Si el Bosco Oniria Oculta un secreto escalofriante ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño Tal vez algún día Podáis descubrir la verdad Bueno, salgamos del Bosco Oniria No os preocupéis por nada Que estáis conmigo ¡Ja, ja, ja! Bueno, nos han engañado un poco Pero Menuda experiencia No está nada mal Como el primer capítulo de mi leyenda Ya te digo Dios, tío ¿Legendario? ¿What the fuck? ¿Primer episodio y legendario? Esto ya muestra Cómo va a ser diferente Esta generación Respecto a las anteriores, eh O sea, nunca antes Habéis visto un legendario En los primeros minutos de juego O sea, nunca antes O sea, qué cojones, tío Si te vas a indecirme nada A tu madre Y sí que te va a caer Una soberana bronca Anda, avísala De que nos vamos a polopar Vale Tenemos que ir a polopar, chicos Así que, mamá Pueblo Yarda Mamá Mamá está por aquí Por aquí, ¿no? Mamá está por aquí arriba Vale, vale, vale Ya conozco el chico Ya conozco Ya conozco la ciudad Bueno, el pueblo, mejor dicho Mamá, que me piro Que me piro, mamá ¿Sop? Uy, pero qué precioso Es este Sobel Ya me ha contado Lionel Que os va a ir para polopar O que se entregue En Apokedex Toma, no te vendrá mal Un poco de dinero Para el viaje Gracias Acuérdate de comprar pociones Y todo lo que te haga falta En el centro Pokémon Ten en cuenta que Sobel Luchará por ti Con todas tus fuerzas Así que no te pases Y no le pidas barbaridades ¿Vale? ¡Sop! Sobel, cuida de mi hijo Por favor Si te vas en dificultades Vuelve a casa Aquí descansarás mejor Que en ningún sitio Vale, mamá Gracias Ok, chicos Pues ya hemos llegado Madre mía Mamá, es muy milf, ¿no? Quiero decir O sea, yo Yo la daba Perdón, perdón, perdón Vámonos 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 de aquí, hermanos Hacia Pueblo Para Hasta luego Diu Madre mía El Butterfree Losgulú Lol, lol Aquí está el pavo este No quiere pelar conmigo Hasta luego Familia de Paul Me voy al siguiente pueblo Hola, Paul ¿Qué tal? Compiñero Dame Pokébalos A ver si atrapamos Vamos Un pequeño paso Para el entrenador Pero un gran paso Hace el título de campeón Mira, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar Un rato Combatiendo la hierba alta Para entrenar a mi Skorbuni Estuve tirando Para el abatido de Pokémon Vale, el edificio Con el tejado morado Y el dibujo rojo y blanco En forma de Pokébal No tiene pérdida Vale, chicos Quiero una Pokébal Dame una Pokébal ¿No tengo Pokéballs? A ver ¿Bolsa? ¡Oh, sí! Tenemos Cinco Pokéballs, chicos Se viene La captura Se viene La primera captura Del juego Y lo sabéis De hecho, no me deja pasar Hijo de puta Ojo, mira un Pokémon ahí ¡Eh! ¡Hostia! Hay Pokémon salvajes Y Pokémon que aparecen ¡Vale, Rocky D! Salvaje te corta el paso ¡Evidentemente! ¡Castoro, chicos! Tiene que ser el pájaro Vamos a atraparte Vale, vale, vale Pistola de agua No le mates No le mates No le hagas crítico Ni le mates Por favor, te lo pido Vale, vale ¡Eh, para! ¡Uf, menos mal! Chulería ¿Nuevo ataque? ¡Nuevo ataque, eh! Chulería creo que es Nuevo ataque Vale, Pokébal Atrapado ¡Vámonos! ¡Folau! Ha usado la Pokémon ¡Pakapum! Y ese, ese, ese ¡Ese, ese! ¡Ese, uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Primer Pokémon De Pokémon espada Atrapado Tu Pokémon ha ganado Punto de experiencia Ahí está compañeros ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tu, tu, 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 tu! Rocky D, que se va a llamar Obviamente Como todos los segundos Pokémon De mis series Castoro, Mabuy Castorito Ahí está, Castoro, ahí lo llevas Castoro se ha unido al equipo, muy bien Mira, hay otro Pokémon ahí, ¿eh? ¿Lo atrapamos? Hombre, hay que atrapar a todos, ¿eh? Ahí está, el Squabbit ¿Cómo lo llamamos, chicos? Squabbit Squabbit Perdón, perdón, no vuelvo a decir eso en mi vida Venga, pistola de agua, nivel 6 Nivel 6 es un canteo, ¿eh? Ojo que nivel 6 Chicos, compañeros Creo que nivel 6 es un canteo, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? Creo que es un canteo para el momento de juego Que me va a reventar, que me revienta Voy a meterle ya, a ver, le doy la X ¿O qué vale? Vale, lo usamos Ok Atrápate Hostia, va a ser más complicado que pensamos Uno, dos, tres ¡Vamos! Ahí está Es que Wobbit Atrapado a Toko Segundo Pokémon atrapado, chicos Ahí está Los demás suben de nivel Joel sube al 8 Castor sube al 5 Joel ha aprendido atadura Y Castor ha aprendido algo Ha aprendido algo, ha aprendido algo Parece ser que no Así que, pues nada Shit happens, compañero Quiere ponerle mote a Wobbit Evidentemente Mote que se va a llevar Se va a llamar Compañero de la meta Lo tengo aquí, 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 aquí A ver, a ver, a ver A ver, compañero Se va a llamar Kiro Kiro Ok Pues vale Kiro Con K de Kilo, hermano Kiro Gran nombre Mejor persona Kiro se ha unido A tu team A tu equipo Vale, hay un objeto ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, una poción Ok Pokémon nuevo ¡Ah! El Niki Sabá que te corta el paso El Graulith El Pulpix de la generación El Hundur de la generación Eh, hay que darle Hay que darle Pistola de agua le mata Así que vamos con Destructor Maboys Vamos con Destructor Ataque rápido Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Dios, es precioso, eh Es precioso Vale Hay que atraparlo, chicos Fola ha usado la Pokémon Ahí está, la tiramos Y... Uno Dos Tres ¡Vamos! Ahí está ¡Sí, señor! Nikit 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 No me voy a acordar el nombre Nunca en mi vida Lo siento, chicos ¿Quieres poner un nombre a Nikit? Evidentemente sí, chicos Se va a llamar Eh... A ver A ver, a ver A ver Fola, date brillo, por favor Se va a llamar Dabex Dabex Se va a llamar, compañero Dabex Dabex Ahí lo llevas Dabex ha unido a tu equipo Y suben experiencia a los otros Pero no lo suficiente Vale, vale, vale O sea, podemos dar la vuelta ya por aquí De hecho Hostia, el juego está bien diseñado Hostia, gulu Gulu Gulu, 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 gulu Gulu, 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 gulu Ahí está Salva que te corta el paso Hay que atraparlo, hay que atraparlo, hay que atraparlo Hay que atraparlo, hermano Hombre, no Hombre, no A ver Eh... Nivel 5 O sea, están a mucho nivel, eh Están a bastante más nivel de lo que esperaba O sea, quiero decir A priori la ruta 1 siempre está a nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 como mucho Pero para nada es nivel 6 ese, eh Para nada Vale, bolsa Poción no, no, no Poción no Pokeball Vamos para allá Cuarta Pokeball Ojo, estamos llenando el equipo Pokémon, loco Lo estamos llenando 1 2 3 Vamos Ni un puto Pokémon está escapado, chicos Ni un Pokémon está escapado Vale, gulu Vale, suben de nivel, ahí está Tope Castro suba el 6, así me gusta Dabex suba el 5, así me gusta Dabex ha aprendido paliza Pues vale, Dabex Ok Vale, quiere poner un motajulu Sí Se va a llamar Lea 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 Ahí lo llevas, compañero Lea Pum A tu casa Lea se ha unido a tu equipo Muchas gracias, Lea Ha sido un placer Ha sido un placer Vale, a ver qué hay aquí Vale, dos antipanalizadores Me hicieron el spray que cura un Pokémon paralizado O sea, te lo dice Bien, información bastante guay O sea, ya lo sabía, pero Bastante guay Mira ese Pokémon como huye Mira como huye Y desaparece Hostia, qué guay, eh Vale, aquí están los gulu ¿No? No creas que estos 12 gulu se despierten No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, pues nada Vamos a pueblo Dios, hemos atrapado un huevo de Pokémon, eh O sea Recapitulando tenemos A Sobel A Castoro Kiro, Kiro, Dabex y Lea O sea, ya tengo 5 Pokémon Madre mía Vaya episodio ¿No? Este loco O sea, ya sabéis 20.000 likes Y seguimos con el siguiente, amigos ¿Qué pasa, Charizard? Vale, vamos primero al centro Pokémon, eh Vamos al centro Pokémon Porque estamos un poquito en la mierda Ya está aquí el campeón Vale, un momento, un momento, un momento Un momento, chicos Que aquí... Hostia, ¿me puedo cambiar de...? ¡No puedo entrar! ¿Por qué no puedo entrar en el centro Pokémon? ¡Viejo de mierda! Déjame entrar, viejo de mierda Vale, creo que habrá que ir por aquí, ¿no? Ah, mírale Hola, buenas tardes ¿Qué pasa, Prremo? Mira, tiene la gorra ahí por encima Como si fuera un cani, loco Hostia, el Charizard que me come, ¿te imaginas? El Charizard de respetación ¡Ah! Y me come ahí Tiene la gorra así, chicos En plan como... Como si fuera un cani, ¿sabéis lo que decir? Vamos con la gorra aquí Mabu, Mabu a la gorra Enhorabuena Nuestro ordenado en llegar a la meta Recuerdo que yo tardé días Andar con el laboratorio la primera vez Pero bueno, Folagor Mi sentido de la orientación es un caso perdido Te darás cuenta de cómo se amplían tus horizontes Al codearte con Pokémon Venga, entremos Y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard Vale, parece ser que es un tío Que está bastante mal orientado O sea, no le gusta la orientación Me la han repetido 80 veces Vale, laboratorio Pokémon Ok La profesora Magnolla tiene cantidad de documentos La más de interesantes ¡Yam! ¡Yam! ¡Jumper! ¡Jumper! Este Pokémon le quiero, ¿eh? Este Pokémon le quiero Sí o sí, 100% O sea, 100% hermano Lo siento Es súper kawaii de Zune ¡Kawaii! ¿A qué has venido hoy, Lionel? ¿Hermanos? Hola, buenas tardes ¿Qué tal estás? ¡Qué guapa! Te he dicho mil veces Que no tengo ni idea De si he descubierto nuevos Pokémon fuertes ¡Uuuh! ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¡Hola, Jumper! Yo también me alegro de verte Este que ha venido a saludarnos es Jumper Me ha ayudado incontables veces Cuando estaba perdido Joder, está pasando de ella, ¿eh? ¡Ah! Y esta... ¡Ah! Y esta chica ¡Ja, ja, ja! Se llama Sonia Además de ser muy inteligente Cocina de maravilla ¡Joder! ¿Qué cojones? ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¿Qué cosas dice, Lionel? Podría presentarme como la chica Que participó en el desafío De los gimnasios contigo O algo así mejor ¡Hostia! Es la rival Por eso se llevan un poco Un poco mal, ¿no? Yo creo que tienen un poco de Digamos Asuntos internos Que solucionar No sé si me explico No sé si me explico Que además de un aprieto Te he sacado No solo Jumper O es que se te ha olvidado Me he enamorado En fin, encantado de conocerte Como ya sabes Me llamo Sonia Soy el ayudante De la profesora Magnolia Este de aquí es Fola Justo acaba de empezar A dar sus primeros pasos Como entrenador Seguro que tienes algún consejillo Que darle Lo dejo en tus manos Dios, el Jumper, tío Es la polla, ¿eh? Todo gordo, ¿eh? Típico perro gordo, tío Pero me mola, me mola, me mola ¡Ay! ¿Pero qué se ha creído este Lionel? Va siempre a su bola Lo que quiere es ser su bola Perdón, perdón, perdón Ya paro, ya paro Ah, pero si tienes un Smart Rotom Sí, tengo Mi smartphone está roto Eh, roto Perdón Si esté muy malo No me tengáis en cuenta Vale, continuamos En fin Hola, Rotom Hola, Tom Los Smart Rotom Son de los más útiles Como tienen mapa y navegadores Imposible perderse A menos que sea Lionel Claro, el pobre es un casaporte Quinta vez que lo repiten, ¿eh? Eso va a ser importante la historia Dime, ¿sabes mucho acerca de los Pokémon? Eh... Ya te digo, sí Sí, la verdad que sí Muy bien, entonces voy a habilitar la Pokédex Entonces, más Rotom ¿Te va a venir de perlas? Esto creo que es en plan Para que no me dé la turra ¿Sabes lo que decir? Es un regalo de la profesora Que por cierto es mi abuela Deberías ir a verla Para agradecer el regalo Su casa está al final de la ruta 2 Vale Dios, qué guapo están los interiores, chicos Los interiores del juego son la hostia Mira el té Vamos a tomar un poquito de té, compañero Un poquito de té por aquí, por allá Queremos un poquito Esta planta necesita muchos cuidados Pero presenta un aspecto muy lozano ¿Qué plantas son estas? ¿Eh? ¿Sonia? ¿Qué plantas son estas, Sonia? ¿No serán plantas de esas que te dan risa? Y esas cosas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sonia? ¿Eh? ¿Eh? Me ca... Me ca... Vale, vale Ahí está Ojo, el Dinamax, eh Los Pokémon, los Pokémon en el fenómeno y Dinamax El Pokémon, el fenómeno mediante el cual los Pokémon experimentan su aumento desproporcionado de su tamaño Recibe el nombre de Dinamax Esta sorprendente transformación se puede observar en algunos lugares concretos de Galar Si se reúnen ciertas condiciones Como los gimnasios Pokémon, posiblemente Pero creo que no hay Dinamax fuera de combates O sea, a ver, fuera de combates, qué tontería he dicho ¿Fuera de gimnasios? No tengo ni idea Hasta luego, Jumper Quiero un Jumper Ey, joven entero, perdona que te molesta así de repente Puesto que acabas de salir del laboratorio Pokémon Imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma para ti, me gusta regalarle cosas a los traeros novatillos que me encuentro ¿Un caramelo? No, caramelo no, eh Caramelos con desconocidos no Una poción Bueno, ¿te imaginas que me doy un caramelo raro? Sería la hostia, eh Es una poción Úsala cuando los pesos, el punto de salud de tu Pokémon estén bajos Pueden servir tanto dentro como fuera de los combates Vale, me dan pociones Para los loques esto sirve, eh, chicos Para los loques esto puede servir Prueba a hablar con toda la gente que te encuentras y a leer todos los carteles que veas Vale, compañero, muchas gracias Ok, pues hay que continuar Pero, chicos En el siguiente episodio Vale, bueno, vamos a chacarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis, cada 20.000 likes Nuevo episodio de Pokémon Espada Venga, chicos, hasta la próxima Adiós Tienes que usar el código Folagor Tienes que usar el código Folagor Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear Tienes que usarто Tienes que usar el código Folagor ¡Suscríbete al canal!